¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Era, 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 la, 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 la Era, 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 la, 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 la ¿Qué tal amigos? Soy Diego Dimo, los invito este 19 de octubre, sábado 19 de octubre al segundo festival Quiero Vivir Los espero aquí desde las 12 del día hasta las 6 de la tarde Hola amigos, ¿qué tal? Soy Julio Becerra, locutor de Radio Felicidad Y quiero enviar un saludo y un abrazo enorme al Club Rafaelista del Perú Toda una vida que está celebrando sus 45 años Su 45 aniversario institucional y con el apoyo de la Organización Nacional de Donación y Transplantes del Ministerio de Salud Ellos están organizando el segundo festival musical Quiero Vivir Es una decisión, quiero vivir Y si tengo la posibilidad de ayudar y apoyar al prójimo ¿Qué mejor manera que hacerlo, no? Esto a través de la donación de órganos Así que la invitación para que participen en este festival musical Quiero Vivir Y sensibilizar a todos nuestros amigos a que donen el órgano Precisamente en el DNI hay una opción que dice donación de órganos Colocar sí Vamos a brindar vida a nuestros semejantes Así que ya lo saben, este festival se va a desarrollar el sábado 19 de octubre En el Mega Plaza desde las 12 hasta las 6 de la tarde Con artistas invitados, toda la familia reunida Todos los amigos, habrán sorteos y muchísima diversión Los invitamos entonces a participar Un abrazo enorme a todos los amigos del Club Rafaelista del Perú Toda una vida Muchas gracias Gracias Hola que tal chicos, soy Mia Montz Y quiero invitarlos a que son el Centro Comercial Mega Plaza El 19 de octubre desde las 12 del día Para que juntos puedan entender lo que se atrasen de órganos Y puedan poner un sí Y puedan darle vida a otras personas Es muy importante porque a veces con nosotros que vamos a este mundo Podemos hacer que a través de nosotros otra gente pueda seguir viviendo En el caso de niños, personas mayores, etc Y hay que darles vida a las personas que tanto lo necesitan Un beso y espero que estén aquí en el 19 de octubre Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Rosy Huard Y quiero invitarlos al Mega Plaza este 19 de octubre A este gran evento, a este segundo festival Quiero vivir Ya saben, los invito para este 19 de octubre A Mega Plaza, a este gran segundo festival Quiero vivir Organizado por el Club de Rafaelistas Todo una vida El Club de Rafaelistas Todo una vida Así que hay que felicitar al Club de Rafaelistas De verdad que están haciendo una gran labor Así que ya saben, los esperamos este 19 de octubre En el Mega Plaza En esta gran evento Quiero vivir Los espero Chao Hola, soy Norma Martínez Y les cuento que el Club Rafaelista del Perú Toda una vida está organizando el festival Quiero Vivir Con el objetivo de sensibilizar a las personas Respecto a la importancia de la donación de órganos Es el 19 de octubre Desde las 12 del día Hasta las 6 de la tarde En el Mega Plaza Es importante tu presencia Nos vemos ahí Hola amigos Les saluda Tony Khan Para invitarlos al segundo festival Quiero Vivir Que será organizado por el Club Rafaelistas del Perú Todo una vida Este sábado 19 de octubre En el Mega Plaza de los Olivos A partir de mediodía Los esperamos No falte ¿Cómo están amigos del Club de Rafaelistas del Perú Toda una vida? Este mensaje es para antes De dar una conciencia acerca de la evolución del poro Y es muy importante Para eso asistir a un festival El festival musical Quiero Vivir Es el segundo festival ¿Cuándo se va a regresar? El sábado 19 En el Mega Plaza Desde las 11 hasta las 6 de la tarde Así que los esperamos Ahí es una pequeña contribución Pero se va a ser más muchas vidas Nos vemos Gracias Queridos amigos Les invitamos al segundo festival Quiero Vivir Sábado 19 de octubre En el Mega Plaza A partir del mediodía Club Rafaelistas del Perú ¡Todo una vida!